Una de las mejores curiosidades en The Last of Us 2 es una referencia absoluta al primer juego, concretamente al DLC Left Behind. Hay un momento en el que exploramos un salón recreativo, en él encontraremos la máquina arcade de Turning, aquella en la que Ellie imagina que juega mientras Riley inventa todo lo que sucede. Gracias al recuerdo de este pequeño pero maravilloso momento junto a su amiga, Ellie puede tener una conversación con Joel en el primer The Last of Us. ¿Viste jugando esto antes? No, pero tengo un amigo que sabía todo sobre este juego. Alguien, hay un personaje llamado Angel Knives que... ¿Qué fue? Ella puso una caja en tu cuerpo antes de la caja de tu cabeza. Nunca era un fan de estas cosas. Quiero que podamos jugarlo.